Es que... En esta parte tu... Estos son tus partes, güey, un chido de partes de guitarras Tus partes... Si, güey, o sea, despláyate O sea... Los guayos... Los guayos... Mostro de la lengua... Los guayos... Los guayos... Vene... Todo el camino... Los guayos... Los guayos... Gracias por ver el video. 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 Gracias. No, no, no.